Tiene tantos kioscos, este tiene... Nos juntamos todos y creo que él tiene más kioscos que todos nosotros juntos. Ah, yo creo que sí. ¡Pachu Peña, bienvenido! ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Pero, ¿cómo estamos? Parece que fue ayer que estuvieron. Parece que fuiste ayer. Y pasan dos semanas, más o menos. Paso tanto. ¿Cómo estás, Pachu? Bien, feliz de estar acá nuevamente. ¿Cómo te trata Solondo? Muy bien, muy bien. Un crack, un crack. No todos dicen lo mismo. Gran persona, no, gran persona. No, no digo que todos dicen que los trata excelente. ¿Vos te tratas muy bien? Se podrías mirar un poquito más. Bueno, ¿cómo venís? ¿Venís con esta obra, Tertagua? Tertagua, sí, un show netamente de humor. Muy, muy divertido. Bueno, Seba Almada, la cuota local. Un crack, un amigazo, Seba. Un placer de estar con él. José Listorti y yo. ¡Qué trío, mamita! ¡Qué trío, sí, sí, sí! Muy, muy divertida. Vamos a estar el primero de septiembre, viernes primero de septiembre, en el Metro. Así que... ¿Y cómo es el espectáculo? ¿Están los tres todo el tiempo interactuando? Estamos los tres por ahí. Quedamos dos, por ahí queda José solo, por ahí queda Seba solo. Pero estamos siempre rondando, sí, sí, sí. Tiene mucho ritmo, es muy dinámico. ¿Esto es un revival de Video Match? Aparece en algunas... Y algunas cosas tiene, algunas cositas tiene. Lo que pasa es que me parece... Claro, me parece que la gente lo espera eso también. Sí, tal cual. Lo pide. Exacto, muchos años. Claro. Muchos años. Las tentadas tuyas, o sea, la gente... Hay de todo, hay de todo. Estamos ensayando hace un mes y lo vemos con la gente, con la producción, con la gente de sonido y se divierten. ¿Y cómo no hacía la idea de juntarse los tres a hacer esto? Fue una propuesta de Seguil Corvo, el productor allá en Buenos Aires. Y no, aceptamos porque nos gusta trabajar juntos, nos queremos y nos llevamos bien y aparte hacemos algo que nos gusta. Mira, entonces es placentero. Y más venir acá, ¿no? Tan lindo. Y una gira que van a tener, van a estar el 15 en Rosario, el 16 en Paincandú, el 17 en Mercedes. Eso. Después se van el 30 a Punta del Este, van a Rocha también, esto va a ser el 20, digo para toda la gente del interior, y van a estar en Durazno el 21 y el 22 en Minas. Estamos hablando lo que es este... Todo septiembre. Septiembre y octubre también, ¿no? Sí, 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 todo interior. Durazno, perdón, Rocha, Durazno y Minas es en octubre. Exacto, sí, sí. Así que estamos felices, felices de estar aquí. ¿Qué cosas tiene el público uruguayo con respecto al argentino? Yo la primera vez que vine a Uruguay siempre lo dije, noté el respeto, más allá del cariño y el afecto que te pueden tener. Y en este momento guita, ¿no? No, no, bueno. No, pero gracias a Dios... Están siendo mucho los uruguayos para allá. Exacto, sí, sí, sí. Paren de ir. Pero benefició todo el teatro, todo lo que estamos haciendo, obra en Calle Corrientes, como nosotros, con un plan perfecto. Era impresionante. Nosotros siempre cuando finalizaba la obra, hacemos un censo para ver dónde hay gente del interior del país, de Argentina, y decimos, de otro país, hay gente de Uruguay, y estallaba, te creo que era el 70, 80%. Pachu, ¿vos crees que ha cambiado mucho la forma de hacer teatro? Antes las obras estaban 6, 7, 8, 10 años en cartel, y ahora todo como es mucho más efímero, ¿no? Sí, sí, es verdad, verdad. Más de 3, 4 meses, tantas funciones. Sí, se había algunas obras que se... Y a lo que voy es que el tiempo de ensayo a esa obra es exactamente lo mismo cuando la hacías 10 años que cuando la hacías 4 meses. Claro, tal cual, tal cual. Sí, 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 es todo más ágil, vamos con cosas nuevas, vamos a sorprender, vamos a cambiar, cambiamos elencos, movamos las piezas. Sí, es todo más así, todo más rápido. Creo que nos acostumbramos también a vivir así, no sé si es celular. Y por redes, que un poco 15 segundos. Por redes, sí, sí, todo rápido, querés todo al instante. Bueno, y hablando de redes, ¿cómo te lleva esto del streaming y este programa de Luzu TV? Bien, muy bien. ¿Cómo llegó? Porque también, a ver, las diferentes generaciones también se tienen que ir allornando a los cambios tecnológicos, ¿no? Y están en Argentina, funcionan impresionantes. Sí, 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 yo estoy en uno con unos compañeros, vi una propuesta de Nico Kiatto, que es el dueño de Luzu TV, allá en Buenos Aires, donde funciona muy bien el canal, sale por YouTube y el canal de Twitch. Y estuve el año pasado, tres meses estuvimos y este año nos volvieron a llamar y arrancamos un mundo nuevo. También te juro se conecta mucha gente de Uruguay, es maravilloso. Porque estamos en vivo y te hablan, te dejan mensajes y es un mundo nuevo. Los jóvenes consumen mucho, sobre todo, pero en mi caso, por ahí tengo un público más quizás familiar, por los mensajes que nos dejan. Estamos viendo en el Smart, estamos comiendo. Es loco, ¿no? Porque antes se sentaban a ver un programa de TV y ahora se sentan a ver un programa de streaming. Que es más o menos como una radio transmitida en vivo. Ahí te estábamos viendo. ¿Cómo sos como compañero, como amigo? Sobre todo en giras, en los viajes. ¿Sos codón, sos bueno? ¿Qué te reís? No, pero tengo varias medallas de mejor compañero en la primaria. ¿Ah, sí? Bueno, mirá, una de las medallas nos la cuenta un amigo tuyo. ¿Qué pasa que lo sacás? Mirá. A ver. Me dijeron que ahí está el verdadero Pacho Peña. Así que les voy a contar una verdad que me hizo Pacho Peña una vez. Que fuimos al show en Comodoro Rivadavia. Un frío hacía Comodoro Rivadavia. Actuábamos en una disco que se llama L. Se llama L porque tiene un escenario que es toda una L así hermosa. Bueno, estaba lleno. Pasamos divino. Y los dos compartíamos una habitación en un hotel. Entonces, esa habitación tenía cocina y todo. Muy bonito. Cuando encaramos para el aeropuerto, bueno, cada uno empezó a embarcar. Y viste que tenés que pasar por el escáner. La mochila, cuando paso por el escáner, me dice, no, dice, no, no podés pasar. Me dice, ¿cómo que no podés pasar? Le digo yo, sí, porque tenés un arma cortante. Me dice, ¿cómo un arma cortante? Le digo yo. Sí, sí, mirá, mirá la placa. Viste que tenía un cuchillo atravesado así en la mochila. ¿Quién había puesto ese cuchillo? El señor que estaba primero en la fila, riéndose colorado. Ese es pacho, peña. Jodón. Ininterrumpible. Qué divino. Un hermano, un hermano. ¿Cómo? No, ese estaba bañando todavía terminado. Estaba aburrido y cabía un cuchillo. Se lo metí en la mochila. Por suerte fue un cuchillo y otra cosa, ¿no? No, obvio, no. No, claro. Y aparte después de zafar ese momento y mirar la jugada, ¿no? Claro, claro. Pero me imagino que deben de tener mil anécdotas así, cosas. Sí, muchísimas, muchísimas. Muchos viajes, muchos eventos, muchos shows. Pero siempre me gusta hacer un par de bromas así. Cuando estamos con otra obra en Carlos Paz, hace un par de temporadas atrás, con Cachete Sierra, a Rochi Garzaba le pegamos los zapatos del saludo final con esa gotita, ¿viste? ¿Y? Y cuando estuve de salir de Cachete, ahora estaba los vestidos en el ventilador. Ya. No, 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 no. Qué peleador. Y ahora, vos sos de tentarte. Pero ¿qué pasa cuando haces esa juguidad? ¿Entrás en un túnel que no podés salir después? No, a veces la manejo, qué sé yo. Y a mí, a veces, te juro, a veces me tienta en el teatro, por ejemplo, con mis compañeros y si alguno pifia. O si tirás un chiste, porque el público por ahí varía de un día al otro. Entonces hay un chiste que por ahí funciona. Y otro día, claro, no pasa nada. Y otro día que no pasa nada. No sé si es la luna llena, ¿viste? Que decís, ¿qué pasó? Los astros no se ríen. Y cuando no se ríen, eso me... ¿Vos sabés que nosotros tenemos un personaje acá que capaz que te va a causar mucha gracia? Pero creo que te vas a reír mucho con él. A ver. ¿Te quedás con nosotros? Obvio. Bueno, Montelongo. ¡Montelongo!